Yo he nacido en el año 25. Tengo 92 años ya. Llevo de 60 y tantos, 50 y tantos años. En la prensa, está loco, es loco en la catedral, hay varias, pero eso a mí no me importa. A Cristo también le insultaron. Es una cosa religiosa de una madre que ha tenido, que ha sido muy piadosa. Me ha enseñado más la iglesia y yo me he volcado en ella. Eso es dudoso para la gente, pero cuando uno lo tiene, pues lo suelta y ahí está. La gente dice catedral, porque hay dimensiones grandes, basílica, catedral, lo que sea. Hombre, por la constancia, fui consiguiendo, sí, no lo creía yo, claro. Lo he hecho a mi manera románica, no he visto catedrales y he conjugado castillo con catedral, el románico. Bueno, tiene dos naves, una central, un crucero, y tengo crista abajo también, para celebrar. Lo hago yo, mismo directamente no tengo que escribir nada, sin estudio ninguno, no hace falta tanto estudio. Cuando yo hago una medida de 50 metros, pues ya calculo las medidas y la proporción de la altura. Pero vamos, como hago trabajo despacio, no hay error. Aquí hay veintitantos mil habitantes, hay dos parroquias, pero necesita esto también. Hace falta hacerla y dejar hecha una catedral, que sea en la crista ahora de momento. Claro, yo como cristiano se lo doy al obispo. Todo, cuando se acabe se lo regalo. Trabajo de balde. Esos tres estamentos ya, renovados. Empezamos por un ideal cristiano. Amo Cristo y lo que yo tengo de herencia se lo ofrezco a él. Me lo han dado a él, se lo devuelvo y con una catedral, lo que he podido, rebuscando cosas por ahí y lo he conseguido. He tenido mucha suerte en la vida, porque cosas que nunca jamás hubiera podido soñar, como lo que me está pasando ahora con 65 tacos que tiene el abuelo. Llega un momento en la vida que las cuestiones materiales no te interesan, porque esto enriquece más y te hace mucho más feliz este proyecto. Yo me siento feliz rodeado de naturaleza. Los grandes espacios urbanos, pues para de joven aprender experiencias y formarte profesionalmente, pues muy bien. Pero luego para vivir no me gusta. Empiezo con este hobby, porque teníamos una pequeña colonia de cuatro o cinco parejas de buitres en las paredes, en frente de la masía. Y yo añoraba viejos tiempos y me hacía ilusión. Digo, jolines, si no los viera de cerca. Y así empecé, poniendo todos los días. Estuve tres años y no bajaban. Claro, al lado de los edificios, del movimiento de las personas. Pues cuando me di cuenta, a partir de los tres años, cuando yo me iba a la masía, ya bajaban unos pocos y se comían dos o tres conejos que habían muerto de muerte natural. Y así empezó hasta que fue evolucionando el proyecto y ellos se fueron acercando. José Ramón, de Wittreman, va a ser tan fuerte como nos pasa muchas veces que no confiamos en que van a bajar. Mirad, mirad la que se está liando. Durará lo que durará. A lo mejor hoy dura diez minutos en vez de cinco horas. Pero... Vale. Creo que sí que te preocupa en ese sentido de que, madre mía, como va a venir hoy, eso sí. Pero la verdad es que nunca me planteo que no pueda salir de esos embrollos. Siempre pienso que va a llegar. A veces pues ha llegado con algún raso serio. O sea, para mí hubiera sido una cicatriz de por vida. Para él no. En una semana se le cura. También esa debe ser una ventaja. No eres tú el que marcas la pauta. Son ellos los que van perdiendo el miedo hasta que negamos a lo que tenemos hoy. Que son cientos y cientos ya que vienen a dormir aquí. Ellos me tienen como una cosa del ritual. Porque nunca se les ha agredido y es una cosa natural para ellos. Eso hace que su comportamiento sea tan natural como si yo fuera, aunque no lo sea, un boitre más. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah, bueno, madre! Claro, esto ha tenido varias etapas. La primera fue la de hobby, la de un interés personal de José Ramón. Pero claro, ya llegó un momento en que primero se sintió muy identificado, muy enganchado con esto que estaba haciendo. Y de ahí, como habían fotógrafos de naturaleza que estaban muy interesados en venir aquí para hacer fotos a los buitres, fue cuando se nos ocurrió el hecho de decir, pues oye, a lo mejor hay alguien que le pueda interesar ver este espectáculo de los buitres. No teníamos ningún apoyo ni de la administración ni de nadie. Pues nada, vamos a hacer de esto un negocio, un proyecto negocio sostenible. Nuestro objetivo no se trata de sentar a la gente al lado de donde comen los buitres. Esto para nosotros sería ya una aberración. Ya el que un buitre ya no tuviera absolutamente ningún miedo a ningún ser humano, pues no. Se trata de que continúen con su identidad de buitres salvajes. Máximo respeto a los animales, porque para que este proyecto siga vivo así, los primeros son los animales. Luego las personas, por supuesto, que vienen a disfrutar de ello, pero ellos aquí son los reyes. La seguridad de ellos, que no haya espantadas, que no se puedan romper el ala o matarse con un choque o lo que sea. Estamos manteniendo el proyecto con las visitas de las personas. Seguimos hipotecados. Yo hasta los 84 años, que tienen anices también. Qué suerte tengo si llego hasta los 84. Eso sería mucha suerte para liquidar. Pero bueno, tampoco nos asfixia. Porque a veces llega un momento en la vida que las cuestiones materiales no te interesan, porque esto enriquece más y te hace mucho más feliz este proyecto. Gracias. 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 Gracias.